En la agencia de noticias derfe, derfe.ar, vamos a charlar con Romina del Pla, diputada nacional del Partido Obrero del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y Trabajadoras Unidad. ¿Cómo estás, Romina? Andrés Batistera, te saludamos. Hola, Andrés, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Nos contactábamos con vos porque nos llegó una invitación a un seminario educativo en la Facultad de Sociales, bueno, acá en Santa Fe. Nos va a quedar lejos mañana, pero sí queríamos preguntarte, porque el título es la educación pública en riesgo ante los tres candidatos presidenciales con chances de ganar. ¿Por qué está en riesgo, Romina? Bueno, porque en primer lugar todos los candidatos, tanto los que gobiernan en la actualidad, Alberto, Cristina, Maza, como los que se aprestan a intentar disputar la presidencia, como Patricia Bullrich o Javier Milei, están planteando ir todavía más a fondo que lo que ya se está sufriendo en materia de ajustes sobre la educación pública, ¿no? Vos fíjate que en otras campañas el tema educativo era un tema de debate, hoy no lo es salvo para plantear un ataque a la educación pública, ¿no? Patricia Bullrich planteándose contra la organización gremial y queriendo declarar la educación servicio esencial, Javier Milei directamente pasando al planteo de dejar de financiar la oferta educativa y reemplazar el sistema por un financiamiento de la demanda, que es el sistema de escuelas voucher. Perdón que te interrumpa, Romina, pero ¿me explicas sintéticamente qué sería esto de los vouchers? Claro, mirá, muy fácil. Hoy, como la educación pública tiene niveles obligatorios, el Estado está obligado a garantizar esa oferta, que muchas veces no lo hace, pero garantizar una oferta para que cualquier niño, niña, joven o adulto pueda llegar o al nivel inicial, a la primaria, a la secundaria, que son los niveles obligatorios. Eso obliga a garantizar que haya escuelas en distintas regiones, que se pueda acceder y que la gente se pueda inscribir. Eso es financiar la oferta. Cuando Milei dice, vamos a eliminar esto, vamos a plantear una escuela voucher, que uno elija dónde quiere ir, quiere decir que le dan una especie de cheque que equivale a el pedacito del gasto educativo que en ese momento el gobierno reconoce que corresponde corresponde para cada estudiante, y con ese cheque cada familia, teóricamente, puede ir a la escuela que quiera. Bueno, esto no es tan así, porque las privadas obviamente te van a pedir un copago, te van a pedir una diferencia entre ese cheque y los servicios, entre comillas, que presta, con lo cual la fantasía que mucha gente tiene de que va a poder acceder a una escuela privada, o a una escuela privada mejor que en la actualidad manda a sus hijos, o a una escuela privada que hoy no podría acceder, no deja de ser una fantasía, porque le van a pedir un pago por arriba, como aparte de la institución, se reserva aceptarte o no. ¿Qué pasa? Aquellas escuelas que no tienen el suficiente alumnado, porque no es elegida por las familias, y la cantidad de alumnos que tiene es insuficiente para sostener su funcionamiento, van a cerrar. Entonces las escuelas rurales, las escuelas de los barrios periféricos, bueno, las escuelas que hoy padecen la situación de derrumbe de edilicio, y demás van directo al cierre, con lo cual tenés un circuito cada vez más agudizado, de escuelas para ricos, de escuelas para pobres, tenés un ataque en regla al salario docente, a la escuela pública y por supuesto para los niveles no obligatorios han planteado este mismo sector directamente el arancelamiento, porque como no es obligatorio, no consideran que el Estado va a hacerse cargo de un sostenimiento de esa oferta educativa, y por lo tanto el arancelamiento. Entonces es un ataque muy brutal, que obviamente se asienta sobre una realidad, que es que la educación pública está muy golpeada por los sucesivos ajustes, de menem en adelante, entre el vaciamiento de programas, el vaciamiento de inversión en materia de edilicia, en materia de salarios, que nos empuja a conflictos varios y demás, es una escuela que está vaciada, que está con muchas dificultades, que tiene que enfrentar muchos problemas. Sobre esa base, esos datos de la realidad, sobre las cuales nos han llevado los que no gobiernan, se asientan estas fantasías y estos ataques que tenemos que combatir fuertemente, y por eso el seminario, que nos va a dar herramientas, que es justamente la idea de mesas redondas, donde invitamos desde el Tribunal Docente a distintos expositores independientes, pero que nos ayuden a pensar estos problemas, y ojo, desde Santa Fe lo van a poder ver, ¿cómo? Porque lo vamos a transmitir. Así que por más que sea en la ciudad de Buenos Aires, va a poder haber un acceso virtual, y también vamos a grabar estas charlas para que queden allí de acceso libre, y bueno, una de las oradoras en la primera charla, que es la de la mañana, sobre los 50 años de CETER, hay un balance crítico sobre los 50 años de esta organización, que nació para representar a los docentes en todo el país, y bueno, terminó, termina completamente integrada al gobierno, como una oficina del gobierno, en lugar de ser independientes, va a ser Marielena Molina, histórica dirigente de la AMSAFER Rosario, así que bueno, muy importante también su participación. Romina, y en el caso de Maza en particular, ¿dónde ves el peligro para la educación pública con Maza presidente? Bueno, mirá, basta haber escuchado sus declaraciones, el día siguiente las paso. ¿Qué hizo? Dijo, a ver si los docentes se dejan de joder con tantos paros, como si fueran medidas injustificadas. Primero, como si hubiera tantas medidas de fuerza. Segundo, como si cuando tenemos que recurrir a medidas de fuerza, no es como resultado de que los gobiernos, como el que él integra, ajustan brutalmente sobre la educación pública, ¿no? Y tenemos enormes déficits de infraestructura, sobrecarga laboral, secciones con 50 pibes, una situación de que en todo el país la docencia tiene que estar trabajando dos y tres cargos para poder llegar a fin de mes. Bueno, un cuadro muy agudo en materia de los padecimientos del ajuste, ¿no? Entonces, Massa tiene mucho que ver también con esto, porque obviamente si uno ve cuál es la situación, es gracioso porque ahora la semana pasada mandaron finalmente el proyecto que auspicia la Celeste, la dirección de la Cetera, el de la Antafepra, el caso de ustedes, de llevar la inversión educativa del 6 al 8% del PBI combinada entre la inversión de Nación y las provincias. Bueno, votemos lo que quieran, ahora que cumplan con el 6%, que hace mucho tiempo que no están cumpliendo. Se calcula que hay un cálculo donde se plantea que lo que le debe, digamos, el Estado, tanto nacional como provinciales, al rubro educativo, equivale a 26.000 millones de dólares, que es la misma cantidad del negociado brutal de las Lelix, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, a ver a qué equivale esto, bueno, al mismo nivel de magnitud de las Lelix, un escándalo. Claro. Romina, en este escenario electoral en que, bueno, ustedes finalmente, la interna la termina ganando Miriam Bregman. ¿Cómo ves al frente de izquierda ante lo que va a pasar el 22 de octubre? ¿Y dónde están, quizás, poniendo más énfasis en lo discursivo? Bueno, nosotros teníamos un debate interno, tenemos un debate interno del frente de izquierda. La interna fue el resultado de eso, ¿no? De que nosotros hacíamos una alerta desde el Partido Obrero de que si el frente de izquierda no procede a una delimitación feroz en relación al gobierno, al kirchnerismo, corríamos el riesgo de que el descontento con el gobierno y también con los que ya gobernaron de la oposición se lo termine llevando a la derecha, ¿no? Esto se corroboró, ¿cierto? Se corroboró así como lo veníamos advirtiendo y en ese sentido me parece que la situación que tenemos para adelante está planteada en estos mismos términos. Hay que plantearse una campaña con total independencia de los que gobiernan y gobernaron, hay que cuestionar muy fuertemente tanto el ajuste del gobierno de Alberto, de Cristina, de Maza, como el peligro que significa Juntos por el Cambio y Ni que hablar en mi ley y compañía. Y bueno, en un cuadro donde la elección de la izquierda ha sido bastante magra, nos toca la tarea, ahora todos juntos, de defender el voto a la izquierda como un ámbito también de defensa, de independencia política, de organización, que nos deje lo más preparados posible para la etapa que se abre, donde gane quien gane vamos a tener que intervenir fuertemente, ¿no? En defensa de los derechos de la población trabajadora. Y bueno, y doblemente si el triunfo se da en manos de la ultraderecha, ¿no? Entonces, en este punto nos parece muy importante el voto al frente de izquierda y bueno, dimos una batalla muy importante allí en Santa Fe con Carla de Iana, al frente de la lista, en el caso de esa interna, sí la ganamos nosotros, del Partido Obrero, en el frente con el MST, así que creo que fue muy lucido el rol de Carla, también colocando muy agudamente la polémica contra el narcoestado, contra la responsabilidad de todos los que gobiernan y gobernaron Santa Fe y me parece que hemos dado un salto, ¿no? En materia de referencia política allí en la provincia. Claro. Ahora yo veo los spots que ahora se reiniciaron, ¿no? Los spots de Miriam Bregman y veo que habla de las mujeres, que está perfecto, pero no dice nada de los trabajadores, por ejemplo, ¿es algo que están discutiendo internamente? Bueno, sí, tiene que ver, obviamente que los problemas de los derechos de las mujeres son uno de los que pretenden pisotear, ¿no? Esto es concreto. Sin embargo, me parece que sí, que hay que poner un foco en este tema del ataque a los derechos laborales, ¿no? Creo que es uno de los ejes claves que tenemos que desenvolver. Así que nosotros seguimos, bueno, dando un poco de, digamos, dando batalla y también colocando la campaña del Frente Izquierda en nuestros propios términos. Nos parece que es importante ese debate y nosotros insistimos, nos parece que el Frente Izquierda, que es un frente único muy importante que venimos defendiendo, tiene que darse un espacio de liberación común. Si no es antes de las elecciones, tendrá que ser con posterioridad, pero nos parece que es clave cómo logramos intervenir como una fuerza que organice, que intervengan todos los procesos de lucha y no solamente con una intervención común en el plano electoral. Claro. Romina, bueno, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, que salga todo bien mañana y la seguimos en cualquier oportunidad. Muchísimas gracias Andrés y hasta siempre. Un gran abrazo. Muy bien, chau chau.